Sobre esta situación que hay en los cambios y los movimientos de que quién se va, quién se queda y toda la especulación que hay. Por cierto, no sé si hay algún premio para el medio de comunicación, el periodista o reportero que le atine a cómo vienen, cuándo serán y dónde serán los cambios en el gobierno. Porque todo mundo trae sus teorías y parece que todo mundo está participando. No, seguramente habrá algún incentivo para el que le atine. Pero en fin, Alberto Frutis, secretario de Educación en el Estado, dijo que la decisión de todos los cambios es del gobernador. Sin duda alguna es una de las canonjías que tiene el Ejecutivo de todo Estado y también el presidente de la República al hacer cambios o no en su equipo de trabajo. Se dice respetuoso y le pide a los medios de comunicación que no se dejen llevar tanto por lo que ocurre o se escuche en redes sociales y que el tema de los cambios para él no es tema. Las decisiones las tiene el señor gobernador, son muy respetuosos. No debemos dejarnos llevar por los comunicados que salen en redes sociales. Yo creo que hay que esperar a lo que él comente. Él tiene la decisión y la atribución. Sin más comentarios, él tiene la atribución para poner y colocar a donde el gobernador me ha instruido, trabajar como siempre, con todo el ánimo. Vengo de visitar escuelas y bueno, eso no es tema.